El hermano Danilo De una montaña de Santiago Que se llama Junkalip Una loma Y muy agradecido por la oportunidad Que me dan para Digamos, compartir estos trabajos También de alguna manera indignados Que en vista de todo este tipo de cosas Muchas de ellas ya he dicho Por el señor que estaba aquí Antes que yo Uno se ve como reflejado en todo eso Y siente la ansiedad también De entregarle por lo menos estos besos a la patria Esto se llama yugulares de esta isla Ustedes saben que la yugular Es la vena Que sale directamente del corazón A comunicar con los vasos sanguíneos del cuerpo Y es básicamente Como la vía principal de comunicación Entre el corazón y los demás órdenes Se agotinan ahora En esta yugular del cuerpo del hombre Las sombras de los exiliados El canto del pobre Que sufre en la lejanía del silencio Y la ciudad ardida en llamas Que habitan en el corazón De una adolescente encinta Se aglutinan tardíos Los ojos de los tuertos De aquellos cuyas soledades Se jactan de sus propias tumbas Contorneadas por gusanos Y convidadas voces Sin eco Ya no reposa el viento No terminan de redimirse Los obscenos ósculos de la guerra y la delicia Nadie tienta ya Ya esta tierra se ha cansado de parir hombres Esta nación reniega de su nombre de patria Perdido entre dos espejos de miasmas Donde la tierra se reconoce solo por sus cadáveres Yo escribo por sus canciones Por los paisajes de la muerte Que la muerte le ha colgado en los ojos Es verdad Contuvimos la lágrima Asaltamos los bosques y los cementerios Violamos las rocas Donde se fermentaron diminutas dictaduras Que compramos con nuestra risa Y quedaron en ridículo Porque ¿Qué es el cuerpo Si no este ramal de huesos Hechos solos para el heroísmo? La hermosa mujer se desespera frente al espejo Porque no puede postergar este minuto Que la construye igual a su imagen El viejo cojo practica extremismos Antes de lanzarse de boca Al roce de las llamas Ya nada concuerda con el hueco canto de la guitarra O el vacío requiem de la tambora Los hombres que nos parieron Los que pusieron sus cuerpos Sobre la llanta apisonadora del tiempo Están ahora brotando del fondo de la tierra Arremetiendo contra cualquier filo de estupidez Que encarcele el vuelo lacio de la paloma Los hombres que llenaron con sus cenizas Y sus huesos machacados Los libros rancios de nuestra historia Los que sembraron flores en medio del asfalto Aquellos cuyos labios se hincharon de besos Deben espantarnos en la voz La yugular ansiedad de esos hombres Muertos y sedientos aún Muertos y hambrientos Asediados y malditos La yugular lágrima de la madre Que los parió y los ofreció a la tierra La poderosa yugular de esta voz Que asumo verdadera Y que construye palacios de barro Frases de acero en el ojo del niño y del miserable La yugular abierta de esta isla Por donde se desangran Uno a uno los capítulos de nuestra historia En fin Todas las yugulares de esta tierra Comunicarán el sol de nuestra patria retorcida Con el estrujado corazón del universo Esto se llama patria La patria enfermiza Oh terruño malparido Oh patria de palmas y costas Isla enjaulada por balaustres de agua y sal Oh nación enfermiza Oh tierra de montañas Tierra de lagunas y pantanos Cuán grande ha sido el hombre que te surca El hombre que te siembra en los valles Y pesca en tus flancos Cuánto más grande aún ha sido el soldado Con su indumentaria de piedra y palo A defender los querubines de sus antepasados Tu historia se ha hecho a ladrillazos Tu vida la moldea el golpeteo repetido del mar Sobre tus costados Y los latigazos de los malos Y los rifles de los que no te soportan Esta libertad mal ganada Poco merecida La deshacen los que tienen las manos sobre tu vientre Este cantar del pueblo por la calle Lo aplacan los bigotes Y la panza de un señor muy serio Este andar desnudo por la arena Del niño aprendiz de marinero y pescador Lo destruye la máquina extranjera que construye monedas Oh patria mal nacida Oh pedazos de roca sobre roca Insularidad cretácea del porvenir del Caribe Tus alas no son la verde utopía del bosque Ni los pies que te hacen caminar Ni los pies que te hacen caminar Son las iguas rompiendo el cielo de la tarde No son la hendidura de un río las venas Por las que te desangras Ni menos tus manos las bahías y los lagos que te colman No es un pulmón tuyo el valle No es toda tu geografía lo que te hace patria Sino el hombre El hombre que te habita El bravo y fiero que te preña de vida en las colinas El loco que te hace parir canciones en el ocaso El que te viste de los colores del espectro El que te llena las calles de vida y ruido El iluso que te hace fulgurar en tu fondo azul de mar El que te peña las palmas con un soplo de canción El que te escribe profecías en la arena Y te abraza entera en sus años Y el soñador que te distingue de las dalias del archipiélago El que con un poema te inventa cada vez Aunque falle cada vez Patria prostituta